¿Qué tal, mexiqueles? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde nos visiten. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre varios temas, sobre el mercado, cómo estuvo, un sangrado hemorrágico. Vamos a platicar también sobre cómo fue a MSI y a GME, cómo van los números de short internet del CTV. Vamos a platicar sobre las autoridades factales que les comenté la otra vez. Ahorita se está repitiendo, puede ser bueno. Vamos a hablar sobre los datos de Fidelity, Over the Counter, Rebel Repo, otra vez Autor Record, el mundo del cripto, la deuda del mercado de tarjetas de Estados Unidos, está creciendo en máximos históricos. ¿Qué esperar para mañana en el mercado? Tiene el CPI y eso puede ser un make it or break it, como dicen. Entonces vamos a ver unos tweets que Elon está mandando ahorita, justamente hoy, hace un par de horas. Vamos a ver más interesantes, vamos a ver de qué se trata. Vamos a platicar sobre Donald Trump, que está mostrando su apoyo a AMC y a GME. Vamos a platicar sobre Facebook, que ya cambió a meta oficialmente el día de hoy, en el ticket. Vamos a platicar sobre un fraude de un ex empleado de Citadel. Y vamos a ver, ahora sí, lo que dijo Gary el día de ayer, que puede ser relacionado con lo que dijo Trump. Ahorita vamos a ver por qué. Y por último, vamos a ver cuánto perdió Citadel y cuánto perdió Point 72. Bueno, ahora sí, a hacer el video rápido y a ver cómo nos queda, ¿sale? Muchas gracias y empezar. Antes de comenzar, recuerden que nada, esto es un consejo financiero, porque no soy asesor financiero. Solamente un mexiquet que ama la acción, ama la comunidad y ama el mercado justo, el mercado parejo para todos. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle un like al video si les gusta, recomendarnos, para que llegue el video a más personas y combatir el fútbol, que es lo que siempre hemos querido, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, AMC. AMC, el día de hoy, aquí lo pueden ver. Ok, tuvo una bajada del 5.4%, ¿sale? La caída fue con poco volumen, fue lo bueno, saben que cuando baja con poco volumen, no hay tanto impacto, ¿sale? El volumen, aquí lo pueden ver, el volumen fue de 32 millones únicamente, no es tanto. Y pueden ver, bueno, aquí todo es un comportamiento bajista, pero realmente dentro de todo, pues controlado. RSI en 45, CCI en menos 91. Realmente está muy bien dentro de lo que cabe. En el daily, podemos ver cómo está aquí. Este, bueno, sigue las barras verdes. RSI en 46, el CCI en 26. Se ve bastante bien. Y el semanal, pueden ver cómo, bueno, sigue verde la semana. Y pueden ver cómo también aquí en el histograma del MACD sigue positivo. 38 el RSI, muy bajo. Y menos 71 el CCI. Entonces, son datos muy buenos que estamos viendo aquí. Y, bueno, aquí también pueden ver cómo realmente el comportamiento ha sido bastante bueno. El OBB sube y no baja a los niveles anteriores, si siguen. Ya está al nivel más bajo. Realmente ya está en la parte un poquito más alta. Entonces, eso es muy bueno, ¿sale? Entonces, es lo que quería que vieran. La parte de los fractales, ok. Esta parte, ya la habíamos visto hace como cuatro meses. Con un comportamiento similar que al final no se concretó. Pero, bueno, la teoría fue válida. En lo que duró el movimiento. Aquí les enseño. Este gráfico azul. ¿Qué ven? La copié del 18 de mayo del año pasado, ¿sale? Aquí está. Simplemente lo que hice fue venir para acá. Y del 18 de mayo al 2 de junio, copié las líneas, ¿no? Aquí tal cual. Aquí lo pueden ver. Está muy lento. Desde aquí se copió. Bueno, está súper travado, pero aquí está. Desde aquí, copié las líneas hasta el 2 de junio. Esas barras o las líneas las copié aquí y las pegué en el comportamiento de los últimos días. Pueden ver aquí. Esto es lo que se usa como las loterías factales, ¿sale? Simplemente que están repitiendo los movimientos en la bolsa o las tendencias altas y bajas. Con una periodicidad independiente, a fin de cuentas. Aquí pueden ver cómo. Si aquí lo metemos. ¿Ok? Pueden ver aquí la similitud del comportamiento del mercado. A partir de aquí. ¿Ok? Aquí pueden ver cómo. Esta subida es un poquito más extendido. ¿Sale? Aquí pueden constar aquí la subida. Sería en este alto. Cómo bajó para acá. Aquí también lo bajó. Cómo volvió a subir, que sería aquí. Esta parte sí coincidió. Cómo bajó. Aquí cómo vuelve a subir. Y cómo empieza a bajar. Cómo está bajando ahorita. ¿Sale? Aquí pueden ver lo que se espera. Para mañana. Un poquito de plano. Y a partir de la semana que entra va a empezar el RIP. Basado en los fractales. Yo creo que va a empezar a subir. Pero basado en el Short Interest y el CTB. No en los fractales. Pero bueno, coincide. Al fin de cuentas, estamos contando dos versiones de la misma historia. ¿No? Entonces, se las pasa porque está ahorita en las redes. La parte de fractales. Muchos me preguntaron. ¿Qué es? ¿Esa madre qué era? ¿Con qué se comía? Bueno. Esto es. Simplemente son la. Cómo se repiten los ciclos. Y la. En diferente. Este intervalo de tiempo. Para poder interpretar o predecir un poco el comportamiento futuro. ¿No? Entonces, aquí está. Se las dejo. La verdad es que sí se desaparece mucho al comportamiento. Y bueno. Aquí coinciden. Va a subir un poquito. Estar aquí arriba. Y ahorita vamos a ir al mercado de opciones. Van a ver que realmente es muy, muy positivo. Lo que viene. ¿Va? Bueno. Eso tengo para la parte del TA de AMC. Aquí pueden ver en Stronko Tracker. Vean. 300.000 adicionales disponibles para quien quiera. Pero con el 25. 24.6% de CTV o de FII. Muchísimo. Muchísimo. 25. Esto no se veía hace. Más de un año. Muy bien. Muy, muy bien para nosotros. Y que todavía está muy bien. El short internet. Aquí lo pueden ver. Este. Ay. Disculpa. Pero hace mucho calor en Guadalajara. Estamos como 50 grados. No sé cuántos años. Pero. Me deshidrato. Entonces. Bueno. Aquí está. Aquí pueden ver. Bueno. Estos datos que a nadie importan. ¿Verdad? Como ya platicamos ayer. De manera muy amable. Y tranquila. Entonces. Aquí pueden ver. Quitamos este. El promedio. No. No. Vean esto. O sea. Vean cómo sigue subiendo la fincha de líneas. Fíjense. Este fue ya. Al día de ayer. Ya me he quedado un día atrasado. Este dato en particular. Vean cómo sigue subiendo. A 23.41. ¿Vale? ¿Se fijan cómo estaba antes? El 7. Exactamente. En 15. Y este 23. Hoy está en 29. ¿Vale? 29 de promedio. El día de hoy. Pidieron 7.33 millones. 7.3 millones de tiendas prestadas pidieron el día de hoy. Para aguantar la presión que ejercimos. ¿Vale? Realmente es una brutalidad. Realmente es una brutalidad lo que están haciendo. Esto no se puede mantener. Aquí pueden ver. Cómo tenemos un CT de promedio del 30%. El CT de máximo 48%. Realmente son números increíbles. ¿Cómo pasó a creer que meten el día de hoy 7.3 millones cuando el volumen de AMC fue de 32 millones? O sea, 32 millones en total se comercializaron el día de hoy. ¿Sale? De los cuales 7.3 fueron shorts. O sea, realmente es algo que una de cada cuatro acciones fue un short. Uno de cada cuatro. Vean la presión que tienen que meter para intentar mantenernos un poco a raya. ¿Sale? 7.3. Ya tenemos el short en 24.03. ¡24! Ahí te va. Vean. Esta es la gráfica del short interés estimado. Vean cómo estábamos aquí. No veíamos el 24 desde... Vamos a ver. Desde nunca. Estamos en máximo histórico. ¿Sale? Aquí pueden ver. El short interés... Este, perdón, es de 121 millones. No hemos estado aquí. ¿Sale? Jamás. Jamás, jamás, jamás. El porcentaje del free float. No, no es free float. No, no es free float. Ortex, estima, eh... Open interés. No. Es... 24.03. A ver. A change. No. Short interés. No encuentro el valor. A ver, esta es la que está aquí. Fail to the leader, free float. Security lending. A ver, aquí vamos a mostrar. Bueno. Bueno, vamos a... Creo que es esta. Perdón, no sé. El chiste es que estamos en 122 millones, prácticamente. No hemos estado tan altos nunca. Mira, está realmente altísimo el número. En la parte del CTB, 1684, realmente no estábamos tan altos desde acá. Desde el 10 de mayo. Realmente son números muy, muy altos. Esto realmente es muy, muy bueno para nosotros. Y realmente esto, como les digo, es una posición insostenible. Esto nada más va a seguir creciendo y creciendo porque ya están topados al 100% de utilización. Está el 36% del free float. Ya está en préstamo. Tienen 185 millones de acciones en préstamo. Ya van a llegar a 200 millones. ¿Cómo la sacan? Si somos dueños del 90% de las acciones. ¿Cómo la sacan? Porque tu broker probablemente esté prestando tus acciones para atacarte. Tienes que desvivir. O sea, tienes que hacer el esfuerzo sobrehumano para que no presten tus acciones. Tienes que hablar a tu broker y asegurarte que no estén usando tus acciones en tu contra. Por eso vemos tanto, tanto número, un número tan alto cuando somos dueños del 90%. Es realmente muy, muy preocupante ver estos números para los hedge funds. Es increíble el agujero de estiércol, de lodo, en el que están metidos. Es una brutalidad. 24.03 de short intel, ¿sale? En GME traemos también 24 y algo. En GME. Traemos, aquí está. 24.7. O sea, ya casi alcanzamos a GME en el short interés. O sea, es realmente una brutalidad. Bueno, GME el día de hoy perdió el 7% y con un volumen de 3.2 millones, bajo. Pueden ver el comportamiento, pues ya va bajando dos días prácticamente. Pero el soporte de los 127 está aguantando muy bien. Vean aquí cómo aguantó. Aquí aguantó. Aquí rasguñó, pero no ha roto. Entonces, esto es muy, es muy buen comportamiento. Sí, ha visto que se llama rojo, ascendiente. Vemos el RSI en 40. Vemos, eh, aquí. Ok. Vemos. Ah, aquí está. Ok. Ok. Aquí pueden ver también cómo está el CCI en menos 96. Y el RSI en 38. Realmente, pues, eso es comportamiento muy bueno. También por parte de GME. En la parte del Stormcrow Tracker, pueden ver aquí que GME tiene 200.000 disponibles para quien quiera. Con el 50%. Y, bueno, ya vimos el short de internet, pero aquí lo vamos a ver de nuevo. Está muy lento esto. Ok. Aquí está. Pueden ver cómo pidieron el día de hoy 1.4 millones con el 60% de CTV promedio. Regresaron de hace dos días 3.2 millones. Total neto 1.82 millones. ¿Sale? El 60% de CTV promedio también, como les digo, son realmente posiciones insostenibles. Realmente están muy, muy atorados. Entonces, aquí pueden ver cómo el día de hoy pidieron 1.4 millones para shortear. ¿Sale? Pero el día de hoy hubo un volumen de 3.2 millones. O sea, que prácticamente la mitad, la mitad, 1 de cada 2 acciones fueron shorts. O sea, realmente están peor que AMC. O sea, 1 de cada 2 fue un short. Lo que hoy se comercializó. Vean el nivel de pánico que tienen los fondos para hacer esto. Es increíble. En la parte del sentimiento del mercado, GameStop fue la acción número 3 mencionada en Ape Wisdom. Y AMC la acción número 8. En el stock tweets, AMC fue la acción número 2. Y bueno, GameStop no alcanzó silla. Mercado rojo, estuvo rojísimo. Rojo sangrante, rojo, hemorragia. Pueden ver aquí, Standard & Poor's 2.4 abajo. NASDAQ 2.7 abajo. Dow Jones 2%. Horrible. Todos los sectores rojos. Aquí pueden ver el Standard & Poor's. Rojo, la madre, solamente H&S se salvó. El Costco, este, Dollar General. O sea, realmente pocas empresas. Está rojo de madres, rojísimo. ¿Por qué? Mañana, amigos. Mañana es el CPI. Es el CPI de mayo. Y si no llega bien, ya les dije el otro día, les dije, creo que desde el lunes. Puede haber una corrección del CPI de abril. Puede llegar mal. Y decir, y implicar que los datos de abril fueron un falso positivo. Y que realmente la economía nunca mejoró poquito. Porque en abril mejoró un poquito. O sea, nos puede ir muy mal. Nos puede ir muy, muy mal mañana. Así que, ojo. 7 y media de la mañana, tiempo del este. Digo, tiempo de México, perdón. 8 y media del este. Vamos a ver cómo llega el CPI. Ahorita les voy a decir que esperar. Pero realmente es muy importante que llegue bien. Porque si no llega bien, agárrense que este rojo se va a ver como verde. Cuando veamos el pinche rojo que va a seguir, ¿sale? El SPI no ha testeado todavía el soporte de 401. Digo, de 400. Qué bueno que esté aquí arribita. A ver si mañana. Mañana del CPI va a depender todo el resto del día. O lo rompe o la rompemos y vamos para arriba, ¿sale? El RSI está muy bajo. Está aquí en 28, ¿sale? Las Qs igual. También el rojo de madres. Aquí pueden ver claramente. Aquí el OBV. También pues ya está alto. Básicamente aquí el histograma creciendo, ¿sale? Y por último el IWM. También el RSI está en 32. Pueden ver como aquí hubo una pequeña disminución en la parte del histograma del MACD. Y pues igual, si mañana no llega bien el CPI, de nada va a servir todo esto. Siguiente. Este, este, el apalamiento de la curva de bono de 2 y 10 años, pues mal, cayó hoy un 9%. Realmente si vamos aquí a la parte de 5 días, ya estábamos acá en 29, creo que era 26. Estamos ahorita en, este, a ver, 22, creo que era. Aquí está. 22, 23. Bueno. Está bajando. Fidelity AMC quedó en lugar número 10 con el triple de compras que ventas. Muy bien. GME quedó en lugar número 23 con el doble de compras que ventas. También muy bien por el primo. Perfecto. El Dark Pool son los Obley Counter. 53%. No pudieron meter más porque les fue la chingada, les fue mal a todos. El mercado estuvo un rojo sangrante. Una total aniquilación del mercado. Realmente, pues no. No tiene que usar esto. Reverb Repo. Aquí está el pinche dinero. 2.14 trillones de nuevo récord máximo. 101 participantes. Aquí está el dinero. Por eso está el pinche mercado sangrando. Porque aquí está toda la lana. El Eclipto, bueno, Luna rompiéndola. Luna y Luna C. Que es el Luna Legacy y el Luna 2.0. Este, pues bien. Se subió el 50%. En la parte del Bitcoin, que es la que nos interesa. Pueden ver aquí esta fuerte bajada. A partir de aquí, se sigue formando la bandera. No ha roto. No ha, sigue. Bajos más altos. Altos más bajos. Es una clara bandera. Vamos a ver si llega. Se rompe este banderín que está formando aquí también, chico. Si no, pues tiene que llegar aquí o testearlo. 29.300. O ya irse para arriba. En la parte del Ether, lo mismo. Pueden estar fuerte subida. Aquí pueden ver. Altos más bajos. Digo, altos más. Digo, bajos más altos, perdón. Y altos más bajos. Aquí pueden ver. Y en el histograma, Golden Cross, Golden, Dead Cross, Golden Cross, Dead Cross. Realmente no se define con qué quiere hacer. También aquí pueden ver, les comenté el día de hoy. La deuda de los estadounidenses en sus tarjetas de crédito está cazando otra vez máximos históricos. La gente se está endeudando más para sobrevivir. ¿Por qué? Por la inflación. ¿Por qué? Porque ya no hay estímulos. Entonces la gente con los estímulos de 2020, muchos de ellos abonaron a las tarjetas. Pagaron. Después hubo un fuerte bajón en el nivel de deuda que tenía en las tarjetas de crédito. Y ahorita ya no hay nada de eso. Están en crisis. No quieren bajar el nivel de deuda. Y, pues, ¿qué pasa? Pues agarran la tarjeta. Espérdeme. Agarran la tarjeta y se están endeudando. Y, pues, eso es malo. Es malo para la economía. Es malo para los suministros. Es malo para la inflación. Es malo para los inventarios. Es malo para todo. Para todos. Mañana, CPI. Amigos, CPI. Esto viene fuerte. Fuerte e importante, ¿sale? Aquí les tengo el resumen. Para mañana, ¿qué es lo que vamos a estar vigilando? El CPI. El headline de month over month. Se espera que haya un punto 7%. ¿Sale? Y el year over year es de 8.3. Este es el headline. El completo. El core de mes sobre mes que excluye energéticos. Este es el punto 5. Y el year over year es el 5.9. ¿Sale? Si se sigan. O sea, realmente en el core. Tenemos el anterior. Aquí lo tengo. El anterior fue punto 6. Ustedes esperan punto 5. Yo realmente. Aquí le voy a poner. Anterior. Aquí pueden ver. El anterior fue punto 3 del headline del mes sobre mes. Y te esperan punto 7. O sea, más del doble. Esto está muy gacho. Por la pinche energía. Por el problema ruso. Esperan 8.3. Bueno, y también 8.3. Aquí esto no cambió. El headline. Del year over year. ¿Por qué? Porque esperan después de el primer. El segundo trimestre. Poder controlar un poquito más. Y bajarlo. Por eso el anual no. No esperan cambios. Todavía. En la parte del core. Del year over year. Digo, del mes sobre mes. Esperan punto 6. Digo, esperan punto 5. El anterior era punto 6. Esperan que baje. Y en el año. El year over year. Esperan que sea un 5.9. Y el anterior fue 6.20. También esperan que baje. Donde estas mayas no se cumplan, amigos. Adiós. También a las 10 de la mañana del este. Esperan el Consumer Sentiment. Que es de la Universidad de Chicago. Creo que es. Esperan que llegue el 58.5. También. Este es el sentimiento del mercado. Básicamente. Entonces, si no. Se cumplan estos datos. Realmente. Nos está en una tormenta de porquería. Que bueno. Es lo que hace falta ya para disparar el MOAS. ¿Sale? Yo. Véanme como Brad Pitt. En la película de Big Short. O sea, en Las Vegas. Todos felices ahí. Y los pices. No, tranquilo. Vamos a arruinar familias. Fondos. Gente va a perder su sabor. Su dinero. Su pensión. Yo no quiero que eso pase. Realmente. Yo no quiero irme a la luna. Con un desastre en el mercado. Pero por más que. Que estamos sacando la vuelta. Y damos la vuelta. Y damos la vuelta. Todos los caminos. Llevan a la recesión. Todos los caminos. Llevan a una destrucción del mercado. Y pues al parecer va a tener que ser así. No sé. Ojalá y no. Pero al parecer sí. Bueno. Es por decir. Pía de mañana. Ojo. Siete y media. Lo voy a publicar. En cuanto lo sepa. Pero sí. Es importante porque. Viene. Viene. Información muy muy fuerte ahí. ¿Sale? Luego. Por último. Mercado de las opciones. ¿Sale? Aquí pueden ver. En las opciones. GME. El Max Payne de GME. Es de ciento treinta y cinco. Para mañana. ¿Sale? Estamos ahorita en ciento veintiocho. Entonces la pueden dejar volar. No. No lo dudaría. Ni poquito. Pero. Ojo aquí. En los ciento treinta. Hay dos mil ochocientos contratos. Ahí es importante vigilarlo. Y en los ciento cuarenta. Dos mil doscientos. Realmente. Yo quiero. Llegar a los ciento treinta. Creo que va a ser la batalla para mañana. Ciento treinta. Con cero uno. Sería. Genial. Meter esos dos mil ochocientos contratos en Indy Money. Perfecto. ¿Sale? Y. Para AMC. El Max Payne. Está en trece. Y. Estamos ahorita en doce setenta y ocho. ¿Sale? En el after doce setenta y seis. Lo mismo. Bácticamente. Aquí pueden ver. En los trece. Tenemos once mil trescientos contratos. Son muchísimos. Trece cincuenta. Diez mil contratos. Catorce. Doce mil contratos. Catorce cincuenta. O sea. Realmente hasta los quince. Tenemos dieciséis mil contratos ahí. Realmente. Si podemos mañana empujar y sostener para la Power Hour. En los trece cincuenta. Sería genial. Podemos ir por los quince. Pero. Pero en automático. ¿Sale? Ellos mismos nos van a jalar. En los últimos veinte minutos del mercado. Solo tenemos que mantener los trece. Trece cincuenta. ¿Sale? Hay que empujar fuerte. Realmente aquí tenemos muy buena oportunidad de cerrar en quince. Muy, muy buena oportunidad. Nada complicado. Realmente muy, muy fácil de lograr. ¿Sale? Entonces vamos por los quince. Realmente mañana la idea es. Es sostener los trece cero uno. Para meter estos doce mil contratos. Trece cincuenta y uno. Tal vez. Y de ahí en fuera. Esperar que los hedge funds y market makers. Hagan el resto del trabajo por nosotros. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Aquí pueden ver. Como. Este es un. Un. Este. Un. 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 O. Como se pronuncia esa madre. De la pinche red de. De Donald Trump. Que prácticamente. Es un. Es como el tweet. De ellos. ¿No? Que dice. D-Wag. Es el. 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 Spark. Que está trayendo a True Social. Que es la pinche red de esta que les digo. Este. Eh. Que lo está. Sacando al mercado. ¿No? Facebook. Se. Se renombró. Este. Casi al momento. De que TM. De TMTG. Eh. Fue anunciada. Y. Desde entonces. Ha perdido. 400 billones. En valor. No es por D-Wag. Pero bueno. Ellos lo mencionan. Lo. Dan a entender. ¿No? Eh. D-Wag. Actualmente. Este. El precio de la acción. Dada para TMTG. Un valor actualmente de 10 billones. No es consejo. Y aquí también dice. Ah. Dice aquí. Habtip. Aquí. A GME y a AMC. Eh. A los inversionistas. Por exponer la corrupción de Wall Street. A un nivel sin precedentes. Es tiempo de aplicar las lecciones aprendidas. A las compañías más temidas del mercado. Una con futuro y fundamentales. Y una que también restaure nuestra voz. ¿Sale? Esto fue de Donald Trump. ¿Sale? Aquí lo pueden ver. Lo pueden querer. Lo pueden odiar. A mí realmente me cae gordo el güey. Se hace muy mamón. Pero. Pero. Tiene mucha influencia. ¿Sale? Tiene muchos seguidores. Muy fanáticos. Entonces. Pues es bueno que nos. Mencione así. Bien por eso. También como mencionan aquí. Facebook ya cambió a meta. Hace mucho que. Cambió desde octubre. Pero ya el ticket. También cambió. Es importante que lo. Que lo. Sigan. Por si les interesa la. La compañía. También. Bloomberg anunció. Este. Hace un par de días. Que un. Exemplar de Citadel. Un analista. Había. Sido. Asentenciado de cuatro. Asentenciado a cuatro años de prisión. Por. Por un scam. Por un fraude. ¿Por qué necesitaría? ¿Qué otro motivo? Podría estar. En la carne. A eso. En la parte. De lo que dijo Gary. De la. De. Y la SEC. Ayer. Fue. Una propuesta. Para modificar. El payment for order flow. Ya saben lo que es. Ya lo he dicho muchas veces. Quiere que sea por subasta. O sea. Que compitan. Las firmas. Por las órdenes. De los brokers. Es importante. Le pidió a su equipo. Que le recomiende. Iniciativas. Para mejorar la competencia. De las órdenes. Como por ejemplo. Una subasta abierta. Y transparente. Si esto se aprueba. Sería el clavo. En el ataúd de HUD. Ya que HUD. Recibe el 70% de su revenue. De su ingreso. A través de Kenny Boy. Y el payment for order flow. Eso realmente sería. Muy bueno. Que. Que lo pudieran. Pues. Capitalizar. Y. Y realmente. Lograrlo. En los próximos meses. No es para mañana. Pero en los próximos meses. Sería muy importante. También sigue aquí. Los tweets de Elon. Elon Musk. Está muy curioso. Hoy. Hace unas horas. Empezó a poner. Alguien puso. Que. Bueno. Bueno. Aquí puso. El bundón. Que cuál fue la última película. Que había visto en el cine. Y puso. Que el doctor strange. En el multiverso de la locura. También puso. Escuché que Top Gun 2. Es buena. La voy a revisar. La voy a checar. Y dice. La coca de dieta. Es increíble. Especialmente. Con una. Con la versión de Fuente de Solas. Draft. Este. En un cine. Con palomitas. Con mantequilla. Saladas. Dice. Algo que. Este. Que siempre ha sido especial. Hay algo que siempre ha sido especial. Sobre disfrutar las películas. En. En un cine. Con. Extrañas totales. Espero que eso nunca se vaya. ¿Se fijan? O sea. Eso es para AMC. Eso es para AMC. Clarísimo. Sobre todo el último. Ese. Este. Y no me importa. Bueno. Aquí. Este es el hilo. Realmente. Este. Este último tweet. Está muy directo. Muy. Muy directo. Yo aquí le respondí. A ver si me responde el men. Aunque me responde. Entonces no creo que me responda. Pero. Este. Aquí le puse. Cuando puso él. Que. Hay algo sobre. Este. Especial. Sobre disfrutar las películas. En un teatro con desconocidos. Etcétera. Aquí le puse. Y sobre todo. Si es un. En un AMC. ¿Sale? Un cine de Estados Unidos. Con 102 años de. De existencia. Entonces. Ojalá me respondan. Pero si no. Pues no importa. Desde que estamos ahí. Entonces los tweets de Elon. Muy. Muy importantes. Muy curiosos. ¿Sale? Aquí pueden ver. Lo que les comentaba. Del Matt Spain. Para AMC. Está en 13. Y bueno. GME. 1350. Y por último. ¿Cuánto perdieron nuestros muchachos? De points 72 y Citadel. En el mercado rojo del día de hoy. Points 72. Perdió 161 millones de dólares. En el 34% del portafolio. 460 millones de dólares. Extrapolado. Y desde el. 27 de diciembre. 1.7 billones de dólares. Kenny. Perdió 365 millones. En el 22% del portafolio. Sí. 1.71 billones. En el extrapolado. Desde el 27 de diciembre. Ha perdido. 21 mil. Millones. De dólares. ¿Sale? 21 mil. Es un pinche general. ¿Sale? Bueno. Es lo que tengo por ustedes el día de hoy amigos. Muchas gracias por llegar al final del video. Por favor no olviden darle un like al video. Dejar un comentario. Un saludo. Una pregunta. No les cuesta nada. Y me ayudan a mí con el algoritmo de YouTube. Por favor recomiendanos para que llegue el video a más personas. Y. Bueno. Eso es lo que tengo. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. La guerra de las opciones. Va a estar buena. Podemos ver ahí Delta. De Delta Heijing. Y sería muy importante. ¿Sale? Bueno. Gracias y buenas noches. Bye. Bye.